Hola que tal muchachos, yo soy Greicy y el día de hoy quiero enseñarles como yo le quito la piel a los garbanzos. Si nosotros vamos a hacer por ejemplo ensalada de garbanzos tal vez no es necesario, pero si vamos a hacer homus o crema de garbanzos, a mi me gusta quitarle la piel porque el resultado es diferente, o sea es muchísimo más suave, más rico, pero entonces yo utilizar garbanzos secos, si ustedes van a utilizar por ejemplo garbanzos en lata, es más fácil quitarle la piel, para eso por ejemplo solamente tenemos que invertir 10 minutos en quitarse uno por uno, pero cuando el garbanzo seco es un poquito más difícil, pero sencillo a la vez, entonces nada, quería decirles que recuerden suscribirse y vamos a empezar. Bueno muchachos y para empezar ya yo tengo mi garbanzo en un bol, entonces yo lo voy a dejar remojar durante toda la noche con agua fría. Bueno muchachos, ya nuestros garbanzos estuvieron en agua durante toda la noche, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a escurrirlo y secarlo con papel toalla. Bueno entonces vamos a tratar de ir secándolo un poco, grupito por grupito. Ahora por cada dos tazas de garbanzos secos vamos a utilizar una cucharada y media de bicarbonato de sodio. Voy a mezclar y voy a llevar al fuego medio por 3 minutos hasta que los garbanzos se calienten. Ya nuestros garbanzos se están calentando a fuego medio por 3 minutos. Luego de que nuestros garbanzos ya estén calientes, vamos a agregar agua fría, la suficiente para que estén totalmente cubiertos y vamos a cocinar por aproximadamente 5 minutos. Pasados 5 minutos lo que vamos a hacer es que vamos a retirar nuestros garbanzos y vamos a colocarlos en un escurridor. Bueno muchachos, y luego llevamos todo nuestro garbanzo a un bol con mucha agua fría. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un poquito, vamos a hacerle así con nuestras manos y la piel se va a ir quitando, súper fácil. Yo lo que hago es que yo se lo hago a todo y la piel va subiendo. Entonces cuando yo ya tenga mucha piel, yo la saco, la pongo aparte y ya tengo mi garbanzo listo. Bueno muchachos, entonces aquí ya tenemos nuestros garbanzos ya sin piel y la piel de nuestros garbanzos. Esto lo vamos a desechar. Entonces yo voy a terminar de ablandar mi garbanzo, tal vez por una hora y media, una hora y veinte, depende para qué lo vaya a utilizar. Yo lo voy a utilizar para una crema de garbanzo, un gomus. Y si hay algún garbanzo que todavía tiene la piel, no se preocupen porque lo tenemos que volver a llevar en el agua que lo calentamos, que tiene el bicarbonato. Y la piel debería subir a la superficie si queda alguna piel y simplemente la quitamos con una cuchara. Entonces nada muchachos, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.